Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en este bello municipio de Cocula, Jalisco. Aquí a mi lado se encuentra a Gaby Ornelas, enlace del equipo BBVA, que gracias a ella y a todo el equipo de BBVA, hoy Cocula es beneficiado a través del proyecto de Cocula Digital. Gaby, aquí quisiera que nos contaras cuál ha sido la experiencia de este proyecto aquí en nuestro municipio. Pues estamos muy contentos de seguir participando con Chuy y con su equipo en este proyecto de Cocula Digital, que bueno, ha traído muchos beneficios para los comerciantes, para los habitantes, sobre todo para los comerciantes que ya ahorita ya tienen sus pagos digitales, ya sea por CODI, por transferencias o por la terminal, punto de venta con su, que aceptan tarjetas. Pero me parece que el beneficio más palpable de Chuy ha sido la pintura de las casas que hemos tenido, las fachadas que están en la calle de entrada y de salida del cuadro principal. El objetivo de esta pintura de fachadas, pues es una colaboración con Fundación BBVA, con Corazón Urbano y por supuesto con Chuy, que le ayudó no nada más con la mano de obra, sino también para remozar y reparar algunas fachadas. Y esta mejora urbana, pues nos da un sentimiento más de cariño, de aprecio por la comunidad, sentirnos orgullosos, porque todavía también me siento populente. Entonces se ve muy bonito COCULA, se ve más hermoso todavía. Y esto hace que nos hagamos, pues no sé, como más propietarios de COCULA. Sentirnos de verdad orgullosos, un sentido de pertenencia de la comunidad y mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo tanto de la educación financiera como de estas actividades con Fundación. Quiero resaltar el beneficio que ha recibido nuestro municipio a través de BBVA, que el mejoramiento urbano fueron 34 mil metros de pintura. Aparte le pedimos también a BBVA el apoyo para cuatro templos. Y también así tuvimos una clínica deportiva con más de 600 niños y una feria digital donde se entregaron muchos premios, que es gracias a este proyecto de COCULA digital, del cual nos sentimos muy orgullosos de ser los únicos en el país en representar este proyecto de BBVA en la Cuna Mundial del Marechi. Por lo cual quiero aprovechar para invitar a todos los comercios que no duden en integrarse a este proyecto y sobre todo los ciudadanos que tengan la experiencia de pagar con CODI, con digital, para que puedan sentir como lo que es este proyecto de COCULA digital, donde los negocios ya pueden encontrar esta pancarta de COCULA digital. Aquí aceptamos pagos digitales. Así que invitarlos para que paguen con el app BBVA o CODI y que vivan esta experiencia. Bueno, pues nada más reiterar que estamos a sus órdenes. Ahorita en COCULA tenemos muchos compañeros de educación financiera y pymes. Los chicos los van a identificar con sus playeras blancas que dicen COCULA digital. No les corran, no les huyan. La verdad es que son unos chavos que están muy bien preparados y están con toda la disposición de ayudarlos con sus dudas, a digitalizarse. Y pues bueno, también recordarles que aquí en la presidencia tenemos un site digital, una practicaja, un kiosco donde se están recibiendo los pagos de impuestos con un 15% de descuento que el municipio ya autorizó durante el mes de marzo. Entonces, pues nada, reiterarles que estamos a sus órdenes y cada vez vamos a tener más iniciativas para estar cada vez más cerca de ustedes. Entonces, a lo mejor un módulo que podamos poner o algo para estar cerquita de ustedes y por favor no duden en buscarnos. Si alguien no ha sido beneficiado con la digitalización y quiere que lo visitemos, pues déjenos sus mensajes, su mensajito aquí y pues nosotros nos contactamos. Gracias, Chuy. Gracias.